hola 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 cómo están cómo están todos mis amigos facebookero mi gente linda vigente hermosa como están todos espero que dios me le esté bendiciendo grandemente alberto márquez salud mira cómo sale eso mira cómo está ese concentrado mira 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 esto se toma dos onzas de jugo en 8 onzas de agua pero yo me lo voy a tomar así a mí rodríguez el en alegre te saludito bienvenida mi gente linda clara elena saludo este vídeo de hoy es para darle las gracias darle la gracia por lo maravilloso que ustedes son conmigo a pesar de que las redes a veces traen cosas buenas también a veces traen cosas malas pero en el caso mío bendito sea dios yo le agradezco a estas redes porque he encontrado personas maravillosas he encontrado personas maravillosas en mi vida que son como mi familia son como mi familia personas que yo no conozco personas que yo nunca he visto frente a frente personas que nunca me han mirado a mí tampoco y forman como parte de mi vida porque siempre están pendientes por messenger siempre están pendientes en mi estado público también en el listera porque tengo muchos amigos que están aquí y también están en mi instagram de verdad señores le agradezco inmensamente que se han hecho mi familia se han hecho mi familia será porque como dice el refrán lo que uno da recibe y como ustedes también que yo lo quiero tanto a ustedes pues también me dan ese amor también me dan ese amor todavía eso está lleno de gente felicitándome gente deseándome felicidades bendito sea dios hay gente que me quieren mucho y eso de verdad de verdad eso no tiene precio mira me voy a tomar mi factor divina wow miren cómo está ese concentrado señores mira 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 eso es un jugo esos tiene 32 nutrientes lo voy a tomar con una chaga mira con una chaga porque parece que el clic el cambio de clima de ayer con el de hoy guadalupe garcía saludo mi amor el cambio de clima de ayer con el de hoy parece como que me estaba por noquear entonces yo lo voy a contrarrestar con esto que rico salud es una vitamina pues si mis amores de el video de hoy es para eso para darle las gracias por ustedes hacerse mi familia por ustedes valorar el tiempo que yo le dedico a ustedes que nos dedicamos los de ambas partes porque así como yo me pongo a hacerle video a ustedes ustedes también siempre están presentes siempre están pendientes apoyándome ustedes son mi familia aunque yo no lo conozca aunque no nos conocemos hay personas que uno sabe los nombres como si ya fueran este amigo de uno así porque por ejemplo mira hc hg alicia esa persona siempre está pendiente ahí aris leida ortega saludito pues si este me dan apoyo por todas las partes así como yo tengo en el grupo no importa tu edad salud salud donde comparto todos los días una imagen de de algo algo que tenga que ver con la salud ya sea un jugo ya sea una comida una información de cualquier cosa algo para ayudar a la salud también ahí recibo mi apoyo en todas las páginas que tengo en todo lo que hago aquí por aquí por las redes soy correspondida eso no tiene precio de verdad que si ustedes ven que yo comento cosas cuando siento algo porque hay cosas señores que son tan valiosas tan valiosas pero no se pueden comprar tienen un valor pero no se pueden comprar y entre esa una es tenerlo a usted de ahí tenerlo a usted de ahí eso para mí significa muchísimo no puedo comprar los likes no puedo comprar que ustedes tengan ahí sin embargo siempre tengo su apoyo así es mi gente que de verdad quise hacer este videito para agradecerle a todas las personas que ayer me felicitaron que todavía hoy me siguen felicitando a todas las personas que me desean tantas cosas buenas que me echan tantas bendiciones que eso no se puede comprar tampoco eso no tiene precio a todas las personas que me bendicen tanto que me desean tantas cosas lindas en el mundo a esa persona de verdad Dios le bendiga yo no tengo con qué pagar eso porque el dinero no me alcanza para pagar eso de verdad que no aunque fuera millonaria no lo podría pagar porque eso no tiene precio una persona que sea una persona de México por ejemplo Guadalupe García que yo no la conozco que yo nunca la he visto pero siempre está ahí siempre está ahí apoyándome siempre está ahí escribiéndome siempre está ahí bendiciéndome eso no se paga eso no se puede pagar porque tú no tendrías el dinero suficiente para poder pagar eso aunque fuera millonaria o millonario tú no tendrías el dinero suficiente para poder pagar eso porque señora hay cosas tan valiosas que no se pueden comprar y no todo se compra con dinero no todo se compra con dinero ustedes saben que yo soy eso ustedes ven que yo soy distribuidora de los productos Vida Divina que yo lo que estoy ofreciéndole al mundo cuando yo publico tantas cosas es ofreciéndole al mundo a que cambie su vida a que cambiemos nuestra vida porque yo también estoy en cambiar la mía milagro vas de saludo mi amor yo también estoy en cambiar la mía eso es lo que yo ando buscando el cambio y para eso yo necesito el apoyo de ustedes Yolanda Juárez saludo para eso yo necesito el apoyo de ustedes porque sola no puedo hacer nada entonces por eso le agradezco tanto el apoyo que ustedes me dan porque sin su apoyo yo no estaría donde estoy sin su apoyo a mí nadie me conociera gracias Brenda Cantelario mi amor Marisol Santana saludo sin su apoyo a mí nadie me conociera sin su apoyo yo estaría solamente como cuando a ti nada más te conocen tu vecino o tu familia pero gracias al apoyo de ustedes cada día voy creciendo más bendito sea Dios cada día estoy aumentando un poquito más cuando ustedes comparten los videos cuando ustedes comentan cuando ustedes escriben cuando de verdad de verdad que esto no tiene precio ustedes saben que yo he hecho de esto mi trabajo que yo he hecho de 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 vida divina mi trabajo he hecho de he usado las redes para hacer como quien dice mi trabajo ustedes saben que yo vivo de esto pero sin el apoyo de ustedes vuelvo y les repito yo no estaría logrando nada yo no estaría logrando nada entonces de verdad que le agradezco inmensamente señores lo que ustedes hacen con un like con un compartir con un comentario eso para mí es que no se puede pagar entonces como siempre yo le estoy ofreciendo que nos cuidemos un poquito más que nos amemos que si nos amamos nos sabemos cuidar porque lo lindo del caso es que lo que yo quiero para mí es lo que yo quiero para ustedes lo que yo estoy haciendo conmigo es que yo quiero que cualquiera de ustedes que vean que yo lo que yo comparto gracias Brenda Cantelario mi amor que Darío Ortega saludito mi amor Sote gracias amores pues si lo que pasa es que lo que yo quiero para mí lo que yo estoy viviendo para mí es que yo quiero que ustedes un ejemplo también lo estén viviendo que ustedes también lo estén haciendo es como quien dice una fraternidad es como quien dice una familia así como cuando tú cocinas en tu casa para tus hijos para tu esposo tu esposa tu familia entonces que tú compartes eso con tu familia que está en tu casa eso es lo que yo hago con ustedes compartirles lo que estoy viviendo compartirles lo que estoy conociendo ustedes saben que vida divina aparte de ser una tienda de productos aparte de un plan de pago excelente es algo que aunque no sea una medicina pero es algo que ayuda mucho mucho a la salud entonces como yo sé lo maravilloso que son estos productos por eso yo se los ofrezco tanto al pueblo para que lo prueben para que lo prueben y vean que pueden sanar muchas cosas a pesar de que esto no es una medicina entonces eso es lo que yo hago compartir lo que yo estoy viviendo lo que ha hecho eso en mí como ustedes saben que el té yo digo siempre que me ha sanado de muchas cosas que aunque no es una medicina buena tarde Flor Alba Polanco mi amor saludos bendiciones para ti también que aunque no es una medicina ha sanado muchas cosas en mí que ha sanado la migraña que ha sanado dolor de hueso que me sanó de treñimiento que me sanó de muchas cosas de alergia que yo antes vivía con los ojos llenos de lágrimas la nariz botando también cosas por ahí y todas esas cosas se me han ido con eso que también sufría de los riñones y también se me fue todo eso entonces yo no me puedo quedar con eso callado yo no me puedo quedar con eso callado porque sería una injusticia y un pecado delante de los ojos de Dios que con una simple con un simple costo de quince dólares tanta cosa maravillosa han hecho en mí este producto entonces por eso yo lo comparto con ustedes dice Flor Alba Polanco buenísimo para la grasa del hígado Amalia Polo saludo mi amor buena tarde pues si este y eso y también hablándole del plan de pago que que también ayuda mucho en lo económico eso es lo que yo hago pero así como ustedes me dedican su tiempo para escucharme yo cada día también trato de que ustedes obtengan lo mejor de mí cada día yo trato de que ustedes se sientan bien con lo que yo estoy haciendo que cualquier juguito que yo comparta por ahí por allá vamos a hablar del grupo de no importa tu edad salud salud que cualquier juguito que yo comparta por ahí te ayude para algo se ayude tu salud porque señor ustedes sabemos que sin salud no hay nada sabemos que sin salud no hay juventud sabemos que sin salud no hay belleza sabemos que las enfermedades y las desgracias le pueden llegar a cualquiera en cualquier momento pero si tú tratas de tener tal vez tu sistema inmune un poquito fuerte pues tal vez te está librando de muchas cosas bueno pues nada ya ustedes saben quise hacer este videito hoy domingo antes que todo para agradecerle a ustedes a todas las personas que me desearon tantas cosas buenas y que todavía hoy me las siguen deseando yo sé que suele por siempre porque no solamente por el cumpleaños como cuando yo felicito a cualquier persona que el cumpleaños que yo le digo feliz vida que Dios te regale una linda vida porque el cumpleaños es solamente un día pero la vida continúa si tú no te mueres si tú no te paras la vida continúa entonces no se le puede desear a la persona nada más felicidad por un día sino para toda la vida ese es mi caso yo le deseo a ustedes los mejores siempre las cosas mejores de la vida sabemos que nada es eterno sabemos que nada es eterno y que todo tiene su final pero mientras Dios lo permita yo le deseo una linda vida le agradezco inmensamente su apoyo de verdad de verdad que sí eso no tiene precio vuelvo y se lo repito de toda la manera posible es algo que yo no pudiera comprar aunque tuviera todo el dinero del mundo el dinero es importante pero más importante es la gratitud más importante cuando tú me dices a mí Judy gracias bendiciones oye eso no tiene precio más importante cuando tú me dices a mí feliz día bendiciones Dios te bendiga cuando tú me escribes por messenger que tú te despiertas y lo primero que hace es irte corriendo a messenger escribirme una cosa linda esto no tiene precio perdónenme mi gente perdónenme porque de verdad que ese amor el amor que yo recibo de ustedes hacia mí esto no tiene precio como les dije ahorita personas que ni siquiera me conocen personas que desde que despiertan desde que abren sus ojos van a escribirme algo bonito siempre hay en el messenger privado de verdad señores eso es algo que a uno lo hace sentir bien que lo llena de emoción y como le dije hay cosas que no se pueden pagar este Dios me lo bendiga siempre y ya ustedes saben les deseo lo mejor de por siempre y gracias por quererme tanto Dios me lo bendiga muchas bendiciones mi gente linda y gracias por ver el video y gracias por ver el video